Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a su canal Gusen22 Hoy les traigo con ustedes Niurka y Nacho Casano Hablan sobre Laura Bozzo Y su poder Vamos a comenzar Pues bueno en esta ocasión chicos Veremos a una Niurka Marcos Defendiendo a Laura Bozzo a capa y espada Pero porque me dirán Que la defiende o de que Que razones tiene Pues prácticamente Nacho Casano Le estuvo diciendo que Laura Bozzo Tiene más posibilidad de salir eliminada Y Niurka Marcos le estuvo diciendo Como diez mil veces que no se va a salir De la casa de los famosos Porque Laura Bozzo sigue siendo Laura Bozzo Haiga hecho, deshecho, no haiga dicho, dicho Pues prácticamente Laura Bozzo Se va a quedar en la casa de los famosos Porque Niurka Marcos comentó Algo de su carrera Yo he estado en varios proyectos, reality shows Varias cosas he estado Y si no hay rating No hay show mijo Prácticamente O sea Yo estoy consciente De que Natalia Puede ser eliminada o no Y no me quiere llevar esta sorpresa Pero también Estoy consciente De que Laura Bozzo No se va a ir Eso si estoy consciente Se va a ir Lalo o Natalia Prácticamente le quiso decir A Nacho Casano Y Nacho Casano Estuvo muy enojado No que se tiene que ir Laura Bozzo Porque se tiene que ir Laura Bozzo Porque hizo varias cosas Que no le gustó al público Y Niurka le dijo Mira mijo Espérate Aguanta un ratito Porque Si Yo estoy de acuerdo Que hizo varias cosas Y que al público No le pueden gustar Pero sigue siendo Laura Bozzo Como estratega Niurka dijo Yo dejaría a Laura Bozzo A ver ¿Quién aporta más? Eduardo Rodríguez o Laura Bozzo Y no Pues si se quedó pensando Pero es que no quieren A Laura Bozzo Prácticamente Se queda así Y Nacho Casano Nadie la quiere Y le dijo Niurka O sea Yo estoy contigo Pero también no estoy contigo Porque sé que Laura Bozzo Se va a quedar Y pues se va a quedar Mijo Ella puede llegar a la final Sin hacer nada Prácticamente Y va a llegar a la final Y Nacho Casano Bien enojado Se tiene que ir Laura Bozzo Se tiene que ir Laura Bozzo Nada más con ese Comentario Donde no tenía fundamentos Para decir que se tenía Que ir Laura Bozzo Ni porque Niurka Le está diciendo Que ella puede quedarse Y llegar a la final Prácticamente Sin esforzarse Porque sigue siendo Laura Bozzo Y tiene público Nacho Casano Diciéndole a Niurka Que no Que se tiene que ir Por todos los comportamientos Malos que tiene Esta conversación Fue esto Lo que se está diciendo Que a Niurka Le quiso dar a entender A Nacho Casano Que Laura Bozzo Tiene demasiado público Afuera Y que la va a apoyar Y que puede llegar Fácilmente a la final Y Nacho Casano Su argumento fue Que se tiene que ir Porque nada más Y prácticamente Él quiere No porque otra gente quiera Sino que porque hizo Varias cosas mal Pero al final de cuentas Hasta el público Está votando Para que se vaya Pues Eduardo Rodríguez Como dice Niurka O sea Niurka Tiene conciencia De todo lo que está pasando En la casa de los famosos Ella se está dando cuenta De lo que está pasando De lo que hay Y Nacho Casano Nada más por el coraje Quiere que se vaya La Laura Bozzo Prácticamente Porque sus argumentos Son que Le faltó respeto A cierta gente Pero Niurka Marcos También está muy consciente Y sabe Que prácticamente Laura Bozzo Se va a quedar Porque ella sí Da show Y aporta Y el público La quiere seguir viendo Prácticamente Y como estratega La quiere seguir en la casa Para que siga el show Y no estar aburridos Prácticamente Pero no sé chicos Díganme ustedes En los comentarios Que les parece Que Nacho Casano Y Niurka Marcos Están platicando Sobre Laura Bozzo Y que al final de cuentas Niurka Debienda a Laura Bozzo Las estaré leyendo Ya saben Suscríbanse Compartan Y denle like